Cuba y Estados Unidos celebró una nueva nota de conversaciones sobre migración. Nuestro país está viviendo el avión en su vecina de México. No, mira un avión. No sé, nosotros vamos a estar ahí cuando estemos grandes. Aquí parece que el tiempo no existe. La libertad es la esencia de la vida. Edito, para que las cosas cambien no podemos esperar a que otros intervengan, ¿me entiendes? Tú vas a ver que todo va a estar bien. Todo va a cambiar. Yo no quiero que nada cambie. No me olvides. 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 No me olvides.